El tecnólogo de inteligencia artificial es una carrera clave en la industria 4.0. Los egresados de esta carrera van a poder aprender importantes asignaturas que le van a permitir trabajar con lenguaje de programación Python, procesamiento distribuido aplicado a la inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning aplicado a robótica y una serie de asignaturas que van a ser claves para implementar exitosos proyectos empresariales. Para afianzar su conocimiento, el estudiante debe cumplir con 400 horas de pasantía que le va a permitir solidificar sus conocimientos en el campo laboral. Te invitamos a formar parte de la familia hitlaseana.